Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, hoy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo. Del respeto a la soberanía, de la libre determinación de los pueblos y de la resolución pacífica de las controversias. Tres principios que rigen desde 1930, desde hace casi 100 años, nuestra política exterior. Hablaremos de eso y del injerencismo y el desprecio por la soberanía de la política de Estados Unidos. Porque mire, hoy se publicaron dos comunicados sobre las elecciones en Venezuela. El primero y que usted está viendo en pantalla es del Departamento de Estado de Estados Unidos, que a grandes rasgos dice que para ellos es claro que Edmundo González Urruti, el candidato opositor, ganó las elecciones del pasado 28 de julio. Como si el gobierno de Estados Unidos tuviera autoridad alguna para nombrar o desconocer a candidatos en Venezuela. Como si fueran autoridad electoral o autoridad del mundo. Por otro lado, está el comunicado conjunto que publicaron Brasil, Colombia y también nuestro país y que también tiene usted en pantalla. En este, primero que nada, se felicita al pueblo venezolano que participó masivamente en las elecciones del 28 de julio para definir su propio futuro, como es su derecho y su potestad. El comunicado sigue llamando a que se transparenten los datos para dar certeza y reconoce que las controversias deben dirimirse por la vía institucional, mediante la verificación imparcial de los resultados. Con pleno respeto a la soberanía del pueblo venezolano, llaman a evitar la escalada de violencia, mantener la paz social y proteger las vidas de las y los venezolanos. Sin cargarse por ninguno de los candidatos, reconociendo la capacidad de agencia del pueblo venezolano y respetando su soberanía. Porque, mire, más allá de las diferencias o de las afinidades ideológicas, más allá de las críticas que haya para cualquiera de los candidatos y sus proyectos políticos, la decisión sobre el futuro de Venezuela siempre es y deberá ser exclusivamente de las y los venezolanos. Democracia sí, siempre sí, injerencismo no, nunca, absolutamente nunca.